Gracias por continuar en nuestro tiempo, les recuerdo que pueden llamarnos a los teléfonos del estudio 211-8895 y 211-8833. Y bien, esta ha sido la información de la Universidad Autónoma de Nayarit. Nuestra misión es actuar y compartir con orgullo nuestro tiempo. Y con el propósito de difundir cultura, nuestro tiempo ha preparado cápsulas muy interesantes para todos ustedes. Adelante, Maelia. Gracias, Rogelio. Un placer estar nuevamente compartiendo la información con todos ustedes. Y bueno, pues ya que estamos en el marco de la celebración del Bicentenario, los invito a ver la siguiente breve información. Además de un gran destile, la conmemoración del Centenario de la Independencia mutuaría el paisaje de la ciudad de Tepic. La plaza principal se pavimentó y se colocaron bancas de fierro, columnas con macetones y un kiosco. En la penitenciaría se instaló un reloj en una artística caseta. Se abrieron y pavimentaron varias calles con piedra molida. En la Alameda se colocó un gran monumento a Hidalgo. Se colocó un kiosco y entre columnas repartidas en las entradas, cuatro fuentes con artísticos cisnes. La celebración del pasado posibilitó una transformación del presente en miras del futuro. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente información de ecología que han preparado mis compañeras Madaí y Anaí en el Ojito de Pantanal. Vamos a ver. Hola amigos de Nuestro Tiempo, esta es Excepción Ecológica y el día de hoy nos encontramos en el Ojito de Pantanal. Les voy a mostrar cómo no solo recolectar la basura, sino también cómo se clasifica. Vamos a verlo. Estamos aquí en el Ojito con nuestra amiga Jacqueline que nos va a explicar qué vamos a hacer aquí. Hola Jacqueline. Hola. Mira, nosotros somos compañeros y alumnos de la Escuela Tebeta 244. Estamos haciendo una práctica en la que estamos haciendo un recorrido por todo el Ojito, que es para el beneficio de toda la comunidad que vive aquí en Pantanal y por todos nosotros los estudiantes. Es para dar un mensaje a todos ustedes, para que nos apoyen continuando con esta rutina, vaya, para el mejoramiento del ambiente más que nada. Nosotros estamos haciendo, con todos mis compañeros las estamos distribuyendo para juntar basura y clasificarla. Las estamos anotando para ver qué tipo de basura es y así como se muestra mis compañeros, se están recogiendo basura por aquel lado, se están distribuyendo y pues las vamos a clasificar y las vamos a estar, pues no sé qué vayamos a hacer con ellas, pero el maestro se va a encargar de nosotros. Entonces ese es el primer paso. ¿Qué te parece si vamos a ayudarlos? Ah, perfecto. Camino. Aquí estamos recogiendo la basura y ¿es importante que hagamos algo? Sí, mira, nosotros estamos, ahorita cuando está recogiendo la basura es importante anotar qué tipo de basura es, cuál es su peso y cuál es su origen. Esto nos facilita más que nada para saber si es orgánica o inorgánica, para que sea más fácil saber dónde la vamos a depositar. Y esto todo nos hace más fácil la práctica. Por eso es importante que lo vayamos anotando para no volver a hacer ese procedimiento. Estamos en el siguiente paso de la recolección de basura y aquí Jacqueline nos va a explicar qué sigue. Mira, el siguiente paso es de que ya que tenemos recolectada la basura, la vamos a vaciar de nuevo. Para recolectarla, pues va a ser clasificarla, clasificarla. Sí, más que nada vamos a clasificarla con aluminios, con plásticos, botellas para que se nos haga más fácil. Ya después, juntarla para depositarla en un lugar adecuado. Recuerden que es importante clasificar la basura para que sea más fácil reciclarla. ¿Esta es basura orgánica? Sí, por acá. ¿Esto falta como plástico? Sí, aquí. ¿Quién me quiere ayudar o qué? Ahora, con esta báscula, nuestra compañera Jacqueline nos va a explicar qué vamos a hacer. Bueno, el siguiente paso es de que de cada materia vamos a agarrar un solo elemento y lo vamos a estar pesando. Vamos a tomar el dato y ya después que esté pesado, vamos a retirar y vamos a seguir colocando cada elemento de cada basura que reciclamos. Vamos a estar reciclando. Y esto es porque se nos hace más fácil y aparte que la báscula es muy adecuada para echar todo junto. Y esto es lo que vamos a seguir continuando hacer para seguir pesando toda la basura que tenemos aquí. Bueno, pues nosotros vamos a seguir pesando y los invito a que continúen con los otros. Y el último paso, una vez que tengamos pesada y clasificada la basura, solo falta ponerla en bolsas individuales. Esta fue su sección ecológica. Gracias por seguirnos acompañando y gracias al Cebeta 244 de Pantalán que nos ayudó a enseñarnos cómo clasificar, separar y resguardar la basura. Gracias a nuestra compañera Jacqueline por explicarnos todo el proceso. Y ustedes recuerden que es algo muy simple que podemos hacer en casa, que podemos hacer en los parques un fin de semana, pero que ayuda mucho al medio ambiente. Con imágenes de Anaí Beltrán, reportó para Nuestro Tiempo, Madaí Bojorquez. Y bien, queremos agradecerle a la distribuidora de ropa Revolución que la encuentran allí en de esquina con Mazatlán, donde encontrarán las mejores prendas de todos los estilos para todos ustedes. Y bien, quiero agradecerte a ti, Maelia, por presentarnos estas cápsulas. Al contrario, Rogelio, un placer. Y bien, les agradecemos a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en el próximo programa de Nuestro Tiempo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!